Buenas tardes, ciudadanos del Estado de Tabasco. Este mensaje va dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Orador, y al gobernador electo de Tabasco, Adam Augusto López Hernández. Estos señores que ven aquí son los responsables directos de la violencia generada en todos estos años en Tabasco. Lo más grave del asunto es que el teniente Irwin de Jesús Jiménez, director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, se incorporará a la nueva estrategia de seguridad del país. Codicado por el general Audomaro Martínez Zapata, el cual se lo lleva como colaborador de confianza en la nueva estrategia de seguridad del país. Quizás el general Audomaro Zapata no sabe lo que el teniente Irwin de Jesús Jiménez ha hecho en complejidad con el teniente Irwin de Jesús Jiménez Rosario. Quizás no sabe que utilizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para secuestrar, extorsionar y ejecutar personas en todo el Estado y silenciar al periodista Juan Pablo Huelca. Todo de la mano del senador de Prueba de Rosario. Pero ahora están enterados y esperamos que el gobernador electo Adán Augusto López Hernández y nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador está muy corta en el asunto. Señor presidente, que todo esto nos quede impune. El teniente Irwin de Jesús Jiménez tiene que pagar por todo el año hecho a la sociedad tabascaña.